hola a todos bienvenido a nazli tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre varis arduz y el sinsambu antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos el famoso actor varis arduz conoció a el sin que estaba decidido a abandonar su país en el aeropuerto en el último minuto y lo trajo de regreso el emotivo encuentro entre los dos sorprendió a sus fans y tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas los detalles detrás las escenas del incidente se convirtieron en una cuestión de curiosidad el famoso actor varis arduz trajo de vuelta del aeropuerto a el sin que estaba decidido a abandonar su país con un movimiento sorpresa con un emotivo encuentro si bien el incidente creó un efecto explosivo en el mundo de las revistas la relación de arduz y el sin atrajo todas las miradas reunión de los dos en el aeropuerto los detalles detrás de escena despertaron la curiosidad de los fanáticos la intervención sorpresa de varis arduz el sin renunció abandonar el país el famoso actor varis arduz trajo de vuelta al popular actor el sin con un encuentro inesperado en el aeropuerto cuando estaba a punto de abandonar su país si bien el gesto romántico de arduz cayó como una bomba en la agenda de la revista la relación de la pareja entusiasmo a sus fans los detalles continúan revelando los secretos que permanecen ocultos detrás de escena del incidente el rescate romántico de varis arduz el sin revocó su decisión de abandonar su país continúan los momentos románticos en la vida de la famosa pareja varis arduz y el sin arduz quedó conmocionado por la decisión de su novia el sin de abandonar el país el emotivo encuentro ocurrido en el aeropuerto sacudió al mundo de la revista el gesto cariñoso de arduz fue recibido con mucho cariño por sus fans se esperan con impaciencia los detalles de este difícil proceso que la pareja atravesó juntos la aceptación de la extradición por parte de varis arduz la decisión de el sin de abandonar el país regreso en un incidente que golpeó como una bomba la turbulenta agenda del mundo de las revistas el famoso actor varis arduz recibió a su novia el sin en el aeropuerto cuando ella estaba a punto de abandonar el país mientras el emotivo encuentro del dúo deleita a sus fans el movimiento romántico de arduz adorna los titulares de las revistas la historia de la pareja que regresó del borde de la separación está iluminada con detalles muy esperados movimiento sorpresa de arduz la decisión de separación de el sin terminó en el aeropuerto varis arduz uno de los actores famosos de turquía tomó medidas inmediatamente después de enterarse de la decisión de su novia el sin de abandonar el país si bien el emotivo encuentro que tuvo lugar en el aeropuerto apuntaba a un regreso y lleno de amor también sorprendió a la comunidad de la revista sus fans esperan con gran curiosidad los nuevos acontecimientos en la relación entre ambos la liberación romántica de arduz el sin renunció a abandonar el país varis arduz que hizo una impactante entrada en la agenda de la revista quedó conmocionado por la decisión de su amante el sin de abandonar su país sin embargo el rápido y emotivo movimiento de arduz cambió por completo el desarrollo de la historia el romántico encuentro que la pareja tuvo en el aeropuerto presagiaba un regreso lleno de amor los detalles continúan abriendo una nueva página de la apasionada relación de la pareja el gran gesto de arduz la decisión de separación de el sin quedó atrás en el aeropuerto la última bomba del mundo de las revistas ocurrió cuando varis arduz detuvo inmediatamente la decisión de su amante el sin de abandonar el país se produjo un encuentro romántico en el aeropuerto y arduz trajo a el sin de regreso si bien el incidente se convirtió en una emotiva historia la relación de la pareja entusiasmó a sus fans una vez más el regreso lleno de amor dejó su huella en los titulares gesto significativo para el amante de varis arduz el fin del plan de separación de el sin el famoso actor varis arduz después de enterarse de la decisión de su novia el sin de abandonar su país organizó una reunión romántica en el aeropuerto y trajo a el sin de regreso el emotivo movimiento de arduz causó revuelo en el mundo de las revistas el amor mutuo del dúo trastorno su decisión de separación y conmovió a sus fans los detalles continúan arrojando luz sobre este sorprendente cambio experimentado por la pareja el regreso sorpresa de varis arduz el sin archivo su plan de salida del país en un incidente que conmocionó al mundo de las revistas el famoso actor varis arduz luchó en el aeropuerto contra la decisión de su novia el sin de abandonar el país arduz que recuperó a el sin con un emotivo encuentro dejó huella en los titulares de las revistas con su gesto lleno de amor la historia de la pareja entra en una nueva era con el movimiento romántico de arduz queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós